Música Había una vez un niño sin hogar, el niño se llamaba Kevin, que llegó a un hogar para personas en condición de mal estado físico. Esa fue su primera navidad ya que su madre murió y su padre la abandonó en la cena navideña conoció a los Padrinos de Visión Mundial que lo ayudaron a cumplir sus sueños de tener regalos de navidad y le dieron una gran sorpresa. Una pareja lo adoptó, sus nombres eran Mónica y Cristian y no podían tener hijos y así se cumplió el sueño de navidad de Kevin. Música 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 Música